Aplausos 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 Los ángeles no se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, y que por tu causa que sufre. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto duele, corazón! Anhelos tengo deber de vida mía, anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte noche y día, y es que mi amor solo existe para ti. Tú fuiste la ilusión de un hombre joven, sin experiencia en las reglas del amor, que como un tonto cayó bajo tus redes, bendigas con engaño y con traición. Si los ángeles no se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, y que por tu causa que sufre. Si los ángeles no se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, ¡Ay, que por tu causa que sufre! ¡Vaya Vanessa Núñez, la niña consentida de papá! ¡Ay, que por tu causa que sufre! Si los ángeles no se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, ¡Ay, que por tu causa que sufre! Si los ángeles no se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, ¡Ay, que por tu causa que sufre! ¡Ay, corazón! Caporales de Majaguay. Caporales de Majagua нет. Caporales de Majaguay. Caporales de Manos. Caporales de Majaguay. Gracias por ver el video